O quisiera que ustedes me contaran ¿Cuántos aquí quieren vivir un milagro? Listo, entonces vamos a hacer algo Y es que a la cuenta de tres vamos a gritar el milagro Si les da pena gritar el milagro, se van a inventar otra palabra Van a inventarse otra cosa, van a escribirnos ahí también en YouTube ¿Cuál quieren que sea ese milagro? Pero también quiero que se arriesguen a gritar milagros imposibles, milagros pequeños y demás Vamos a generar un ambiente de fe, ¿listos? Entonces, ¿ya tiene ese milagro? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno A la una, a las dos y a las tres Amén, así va a ser Pues hoy yo quiero que se preparen y que se emocionen para ver milagros Hoy quiero que nos llenemos de fe, de esperanza Y quisiera hablarles precisamente de esta frase Que se me haga el milagrito Creo que todos aquí lo hemos hecho en algún momento de nuestras vidas Yo tengo un lugar específico donde siempre oro esto Y es en Alcosto En la fila Siempre hago esa oración Siempre, nunca se me ha hecho Estos milagros no son para Cristi Pero yo siempre tengo esa fe También tengo la esperanza de que alguna persona se llene de misericordia Y pague mi recibo del agua cada mes No ha pasado Pero muchas veces nosotros decimos la frase Ay, que se me haga el milagrito Y como les dije hoy Vamos a ver milagros Pero quiero renovarles la mente Y es que por lo general cuando hablamos de milagros en la Biblia Hablamos del mismo tipo de milagros ¿A qué me refiero? Hablamos del milagro de la persona que está esperando el milagro Llega Jesús y lo sana O la persona que está esperando que pase algo Llega el profeta y ora por ellos Hay una sanidad, lo que sea Pero hoy quiero hablarles de un tipo de milagros Que descubrí en la Biblia Que me renovaron la mente Y son los milagros que no debemos esperar Sino que son los milagros que nos están esperando a nosotros Tú me podrías creer si yo te dijera Que ese milagro que tanto deseas Que eso que tanto has orado No es algo que tienes que esperar Sino que es un milagro que te está esperando a ti Pues hoy vamos a hablar acerca de los milagros Que nos están esperando Y para eso les traje cinco milagros increíbles en la Biblia Y son cinco milagros que están esperando Que tú y yo hagamos algo Que tú y yo actuemos para ver esta obra milagrosa Entonces les pregunto una vez más ¿Cuántos aquí quieren ver un milagro? Va pues tu milagro te está esperando a ti Y vamos con el primer milagro Es el milagro de los cinco panes y los dos peces Esta historia la vemos en Juan 6 Y es una historia increíble Porque Jesús está predicando ante una multitud de cinco mil personas Para que se hagan una idea Es un poquito como el doble de esto Un poquito menos del doble Y Él está predicándole a esta multitud Y se llena de misericordia Porque los ve con hambre Y Él empieza a ver que había una persona que no había desayunado Que había otra persona que le gustaba siempre comer doble pan Y ese día no comió doble pan Había alguien que no había almorzado Y se llena de misericordia Le dice a sus discípulos ¿Qué podríamos hacer para alimentar a toda esta multitud? Los discípulos le responden Felipe le responde Aunque trabajáramos meses enteros No tendríamos el dinero suficiente Para alimentar a toda esta gente Pero pasa que un muchacho se acerca a los discípulos Y les entrega su lonchera Y la lonchera de este muchacho son cinco panes y dos peces Nuestra pastora nos lo enseñó de una manera un poco más fácil de memorizar Y es que son dos sándwiches de pescado ¿Cómo funciona? Pan, pescado, pan Pan, pan, pescado, pan ¿Listo? Entonces vamos a hablar de este milagro de los dos sándwiches de pescado Porque este muchacho se acerca a Jesús Se acerca a los discípulos de Jesús Con su lonchera Con lo mínimo Y Jesús agarra estos dos sándwiches de pescado Y los multiplica y alimenta a toda la multitud Dice la Biblia que llenaron hasta doce canastas Con solo las sobras Pues podrías creerme Si yo te dijera Que tu milagro está a dos sándwiches de pescado a distancia Y es que este milagro tiene una enseñanza De hecho todos los milagros que les voy a contar Tienen enseñanzas increíbles Y la enseñanza de este milagro es que Tu milagro está esperando que tú des lo mínimo O posiblemente todo lo que tienes Imagínense que este muchacho entrega lo mínimo Su lonchera Pero eso mínimo era lo único que él tenía Y como les dije Puede que tu milagro esté a dos sándwiches de distancia Y se los quiero demostrar ¿Cuántos aquí quieren el milagro de una casa O de un apartamento propio? Vamos que vamos Pues bis Yo también quiero que se me haga ese milagrito Pero imagínense Que este concepto O esta idea De los dos sándwiches de pescado Se pueden aplicar a nuestro milagro De una casa propia ¿Cómo así? ¿A qué te refieres? Pues imagínense que hubo un artículo en The Guardian Donde entrevistaron a un millonario australiano Y le dijeron ¿Usted cree que los jóvenes en esta economía Podrían tener una casa propia? Y el man responde No lo veo posible Pero no lo veo posible No por la economía Sino porque veo que los jóvenes Todos los días Están desayunando tostadas de aguacate Y están gastando su plata en café Y él dice Si esos jóvenes En cambio de estarse Comiendo sus tostadas de aguacate Las ahorraran Estoy seguro Que podrían comprarse Una casa propia Y uno lee este tipo de artículos Yo lo leí Y yo pensé Claro Así son El rico siempre humillando al pobre Quieren que uno no tenga que comer Y quieren que uno ni siquiera pueda disfrutar Una tostada de aguacate Un sándwich de atún Como el muchacho Pero imagínense que Hace un año Tomás y yo sentimos Que Dios nos dijo ¿Quieren el milagro De una casa propia? ¿Quieren ver un milagro Sobrenatural En sus vidas? Pues les voy a pedir Una cosa Sentimos de parte de Dios Y es que van a parar De tomarse Esos dos cafés diarios Que ustedes se toman ¿Cuáles eran nuestros cafés diarios? Pues Tomás y yo Solo nos tomábamos Un lujo en la vida Muchachos Eran dos cafés de Starbucks Yo me tomaba el uno Él se tomaba el otro Y era lo único Que me traía felicidad En mi vida ¿Sabes? No mentira Pero era algo Que me encantaba Yo todos los días Me lo tomaba feliz Pero empezamos a ahorrar Este café de Starbucks Yo pensé Pues qué puede afectar Dos cafés de Starbucks O como pensaría el muchacho Qué cambio Podrían generar Dos sándwiches de pescado Pues se los quiero Mostrar Para aterrizar El sueño colectivo De una casa propia Un café de Juan Valdés Puede costar entre 8.900 y 16.500 Uno de Starbucks Entre 15.900 y 23.200 Me encantaría decirles Que yo no me gastaba la plata Del café más caro Entonces vamos a hacer el ejemplo Con 16.500 ¿Listos? Y es que vamos a multiplicar 16.500 por 14 Que esta era la cantidad de cafés Que nos tomamos a la semana Y lo vamos a multiplicar Por 52 Eso da 12 millones De pesos Anuales Multipliquemos eso por 10 ¿Qué nos da? Una casa propia Si nosotros durante 10 años Ahorramos lo que nos cuesta Nuestro café Nos podríamos comprar Un apartamento propio ¿Por qué les digo esto? Porque Dios quiere Que tú tengas Una casa propia Dios quiere Que tú cumplas Ese sueño Que está en lo profundo De tu corazón Puede que no sea Una casa propia Pero Dios quiere Que lo vivas Pero está a 2 sándwiches de pescado De distancia Y puede que tú estés pensando A mí no me gusta A mí no me gusta el sándwich A mí no me gusta el sándwich De atún A mí no me gusta el café ¿A qué? ¿A qué? ¿Esto cómo me podría aplicar? Pues puede que tus 5 panes Y 2 peces Tengan forma De ir a cine Todas las semanas O puede que tú ames Ir a jugar bolos Todas las semanas Que tengas Tu membresía Al club Puede que tú tengas Un servicio de streaming Miren Yo hice los cálculos De cuánto nos estábamos Gastando en servicios De streaming Cancelados Todos De ahora en adelante Solo piratería No mentira Pero Es broma Es broma Pero ahí se va La plata De 5 casas mínimas O sea No, no, no O puede que tú Estés pensando Cris Si tú me estás hablando De un milagro financiero Pero el milagro Que yo anhelo No es un milagro financiero Yo anhelo Tener una mejor relación Conmigo O puede que tú Estés pensando Cris Si tú me estás hablando De un milagro De una casa propia Yo no quiero Una casa propia Yo quiero tener Suficiente tiempo Para acabar Mi trabajo De la universidad Yo necesito Más tiempo Pues tus dos Sándwiches de pescado Tienen una forma Específica Puede ser Instagram Y Tik Tok O Twitter Porque puede que Tú estés diciendo Yo no tengo tiempo Para hacer el ensayo Pero si tienes tiempo Para estar en Instagram Si tú quieres ver Un milagro Vas a tener que Sacrificar Dos Sándwiches De pescado Pues imagínense que Como les conté Sentimos que Dios nos dijo Que paráramos De comprar Este café En Starbucks Y empezamos A hacer nuestro café En casa Ya Tomás Es un Starboxero Fabuloso Y le queda Deliciosísimo Ese café Pero hemos estado Ahorrando esta platita Y me encantaría Decirles Que Dios Nos multiplicó El pan Y por eso Salimos de aquí Y les voy a mostrar La casa que me compré Y vamos Y la verdad Es que no Aún no tengo Esta casa propia Pero si puedo Contarles algo Y es que nosotros Empezamos a ahorrar Estos cafés Y una persona Se nos acercó Y nos dio Una bendición Y esta bendición No fue Es que no puedo decir Quién fue Pero puedo decirles Que no fue Alguien de la iglesia O sea en fin No me puedo meter Con problemas Pero puedo decirles Que esos Dos cafés De Starbucks Se multiplicaron Y puedo decírselos Por mi vida Puedo decírselos Por la vida De muchas personas Que conozco Que empiezan A sacrificar Dos sándwiches De pescado Y ven Su milagro Mi pregunta Para ti es ¿Cuáles son Los dos Sándwiches De pescado Que tienes Que sacrificar Para ver Tu milagro Porque Tu milagro Está esperando Que tú Des Lo mínimo O tu milagro Está esperando Que tú Des Lo único Que tienes Vamos con el Siguiente milagro Y es el milagro En el cual Jesús convierte El agua En vino Y este milagro Lo vemos en Juan 2 Es el primer Milagro Que hace Jesús Y es increíble Porque él está En una boda Y se acaba El vino Y la mamá Va corriendo Y le dice Mi vida Necesito que hagas Un milagro Y le dice Mamá Este no es el tiempo Y ella dice No me importa Y va por los sirvientes Y les dice Van a obedecer Todo lo que Él les diga Y ellos se acercan A él Y él les dice Van a agarrar Las tinajas De agua De vino Y las van a llenar De agua Y quisiera que ustedes Se imaginaran Esta situación Porque yo no sé Si a ustedes les pasa Yo detesto esto No hay nada Que yo odie más Que un vaso Que estaba lleno De limonada Y que lo llenen De agua Como que no sabe Ni a limonada Ni a agua Como que no sabe A nada Pues eso es lo que Jesús les está diciendo Él les está diciendo Que van a agarrar La tinaja De vino Que tiene un conchito De vino Y lo van a llenar De agua En la cabeza De estos sirvientes Esto No tuvo sentido Pero ellos ¿Qué hicieron? Ellos llenaron Las tinajas De agua Y se lo entregaron Al maestro Al maestro De ceremonias Y tú y yo Sabemos el final El agua Se convirtió En Pero ellos No sabían Eso Jesús Hasta ese momento No había hecho Un milagro Pero porque es importante Este milagro O que enseñanza Tiene para nuestras vidas Pues tu milagro Está esperando Que tú Obedezcas A Jesús Aun si no tiene sentido Estos sirvientes Se acercan a Jesús Y les dice Van a rendir Ese conchito De vino Ese pedacito Que tiene Y van a echarle Harta agua Y ellos No Pero va a saber Horrible Imagínese Eso no va a saber Ni siquiera vino Eso va a saber Agua con un chorrito De nada Eso va a saber Asqueroso Pero ellos No se quedan A pelearle a Jesús No se quedan A argumentar Con Él Sino que Llenan La tinaja De agua ¿Por qué les digo esto? Porque probablemente Tú quieres ver Un milagro Pero a ti Dios ya te dijo Que tenías que hacer Y tú estás diciendo Eso no tiene sentido Tú cómo me vas a estar Pidiendo Jesús Que yo haga esto Tú quieres que yo Sacrifique el poquito Milagro que tengo Yo no lo voy a hacer Yo no lo voy a hacer Yo no lo voy a hacer Pero tu milagro Está esperando Que tú Obedezcas A Jesús ¿Quieres ver tu milagrito? ¿Quieres que se te haga El milagrito? Obedece A Jesús Imagínense que en el 2017 Yo sólo quería Tres cosas Yo quería Tener amigos Quería tener un trabajo Y quería Tener novio Era lo único Que yo pedía en la vida Yo no pedía millones Yo no pedía nada Yo no pedía una casa propia Yo sólo quería Tener novio Pero imagínense que En ese momento Yo estaba viviendo En Australia Y allá tenía amigos Allá tenía un trabajo Donde ganaba en dólares Entonces yo me sentía Trillonaria Y tenía un arrocito Embajo que estaba A punto de cocinarse Eso se me iba a dar Y yo estaba feliz Porque era la oración Que yo le había hecho A Dios Yo le decía Yo sólo quiero Tener novio No pido más Pero Jesús Me dice ¿Quieres ver tu milagrito? ¿Quieres que se te haga El milagrito? Vas a devolverte A Colombia Y le dije A Dios Dios Es que si lleno La tinaja de agua El vino Va a perder Sus ahora Vino Y vas a ver agua Con vino Jesús Tú no tienes la razón Tú estás mal Yo no te quiero obedecer Pídeme lo que sea Menos eso Pero Él me dijo ¿Quieres ver tu milagrito? Vas a hacer eso Efectivamente Me devolví a Colombia Y ya nosotros Sabemos la historia Ya tengo mis amigos Tengo un trabajo Aún no ganan dólares Pero está bien Me casé con el hombre De mis sueños Pero tuve Que obedecer a Jesús Y hacer Lo que no tenía sentido ¿Qué te ha pedido Jesús? ¿Qué hagas? Que no has querido hacer ¿Quieres ver Tu milagrito? Eso te significa Obedecer ¿Quieres ser libre De una atadura sexual? A ti Jesús Ya te dijo Que música parar de escuchar ¿Quieres reconciliarte Con tu hijo? A ti Jesús Ya te dijo ¿Qué tienes que hacer Para acercarte a Él? ¿Quieres ver Ese cambio En tu vida matrimonial? Jesús Ya te dijo ¿Qué tenías que hacer? Pero tú solo Vas a ver El milagro De que el agua Se convierta En el vino El momento En el cual Tú obedezcas A Jesús El siguiente milagro Es el milagro En la multiplicación Del aceite Y este lo vemos En el Antiguo Testamento Está en Segunda de Reyes 4 Del 2 al 7 Y este tiene una enseñanza Muy chévere Y es que tu milagro Está esperando Que tú determines El límite De tu milagro Y esta es la historia De una mujer Que había quedado viuda Y su marido La había dejado Con una deuda terrible Ella se acerca A Eliseo Y le dice Eliseo Yo necesito Que tú hagas un milagro No tengo como pagar esto Y nos van a atacar Nos van a matar Por favor Dame una solución Y Eliseo le pregunta ¿Qué tienes mujer? Y ya no tengo mucho Tengo un pequeño frasco De aceite de oliva Y él le dice Vas a hacer lo siguiente Vas a ir a buscar Tinajas Jarras El Tupperware Vas a coger La coquita del almuerzo Vas a vaciar ese vaso Que tiene sucio Y vas a llenar Tu cuarto De estas jarras Y vas a empezar A regar el aceite El aceite Se va a multiplicar Y esta mujer Agarra A ese pequeño frasco Y llena su casa De tinajas De jarras Y empieza A regar el aceite Y obviamente Pasa El milagro Y el aceite Se empieza a multiplicar ¿Pero saben Qué es lo que más Me encanta de esta historia? Ella empieza a llenar Jarra por jarra Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Pero cuando llega la última Le dice a su hijo Tráeme otra jarra Ya no hay más Le respondió Al instante El aceite Dejó de fluir ¿Por qué me encanta esto? Porque esta mujer Pudo tener Poca fe O ella pudo haber Determinado Que su milagro Iba a ser pequeño Eliseo le dijo Vas a agarrar tu aceite Y vas a vertirlo En esta jarra Y ella puede haber dicho Ah pues sí Pues sí Pues solo va a conseguir Un balde Yo no me voy a desgastar Yo no quiero gastar Mi tiempo Creyendo y creyendo Yo voy a buscar una jarra Y si se multiplica Vuelvo a buscar a Eliseo Y lo va a decir Ahí sí que me lo multiplique Pero yo no me voy a desgastar O ella pudo haberse Pudo haber tenido Una mente tiburón Y ella pudo haber dicho ¿Saben qué? Yo sé que yo voy a montar El emprendimiento De aceite de olivas En Israel Entonces yo voy a acabar Una piscina Y voy a Voy Yo sé Yo sé que ese aceite Se va a multiplicar Y puedo haber llenado esto Obviamente esta es mi imaginación Pero ¿Por qué Les digo esto? Porque ella pudo haber limitado El milagro Con su falta De fe O ella pudo haber Visto el milagro Que vio A causa de su fe Pero era porque El milagro de ella Estaba esperando Que ella determinara El límite De su milagro Y te digo lo mismo a ti Tu milagro Está esperando Que tú determines El límite De tu milagro Tu milagro Está esperando Que tú decidas Ver A una persona De tu familia Salva O a todos Y te lo quiero mostrar Cuando yo tenía 12 años Yo Quería ver un milagro Y es que yo tenía Un negocio Y era que Todos los sábados Yo vendía Deliciosas galletas De mini chips De chocolate Costaban 500 pesos Y todas las semanas Yo hacía 100 galletas De mini chips De chocolate Entonces me hacía 50 mil pesos Perfecto Yo vivía Mi vida Con una mujer Millonaria A los 12 años De edad Y yo era feliz Pero un día Yo pensé Dios a mí Me va a dar Más clientes Si yo me atrevo A hacer más galletas Más gente Las va a comprar Y se venden Como pan caliente Las voy a vender Más caras Entonces pasé De vender 100 galletas A vender 200 galletas Y pasé De cobrar 500 pesos A 2000 pesos ¿Saben yo cuánto Me hacía? 400 mil pesos Semanales Más Del salario mínimo Yo tenía Una mente Tiburón Pero Se acabó O sea Se botó A la basura ¿Pero por qué Les cuento esto? Porque yo Sabía Que si yo Hacía más galletas Dios me iba A proveer Más clientes Y yo sabía Que la gente Se iba a acercar Y que iban A comprar Mis galletas ¿Por qué? Porque mi milagro Estaba esperando Que yo Determinara El límite De mi milagro Pues Tu milagro Está esperando Que tú Determines El límite De tu milagro ¿Qué pasaría? Si tú Te atrevieses A creer Que ese Pequeño Frasco De aceite No se va A multiplicar En una jarra Sino en todas Las que tengas En tu casa Pues les tengo Otro ejemplo Hace un par de meses Teníamos un evento De next wave Y nos habían dado Un presupuesto No es el presupuesto Así millonario Pero teníamos Algo con que trabajar Y pasó Que yo le dije Al equipo Equipo Vamos a soñar Vamos a ver A Dios Multiplicar El aceite De las tinajas Vamos a creer Vamos a ver Lo imposible Y vamos a cotizar Como si no hubiese Un mañana Vamos a cotizar Y vamos a ver El milagro Y todos se fueron A cotizar Y todos llegaron Con sus cotizaciones Felices y emocionados Y cuando me las mostraron Yo dije Qué lindo ejercicio Vamos a cortarlo Vamos a cortarlo A la mitad Yo dije Llenamos nuestra casa De tinajas Pero el aceite No salió malo Este sí no Se multiplicó Pero ¿saben qué pasó? Como todos en el equipo Se habían atrevido A llenar La casa De tinajas Pasó que cuando ellos Fueron a los proveedores A decirle Mira ¿Te acuerdas La cotización Que te hice Que estuvo Millonaria? Sí Vamos a volverla Menos millonaria Y más bien Quitémosle Como unos tres ceros Vamos a quitar Ese presupuesto Está como que no Y pasó que los proveedores Dijeron No tienes suficiente plata Negociemos Te lo doy Por el presupuesto Que tú pides Pero cambiemos esto Cambiemos esta máquina No, no, no ¿Eso es lo que tú querías? Tranquilo Yo te lo dejo En esa cantidad O ven Yo te negocio Yo te cambio ¿Y saben qué pasó? Que todas las tinajas Todas las cotizaciones Que habíamos hecho Que se veían imposibles Que hecho Eran imposibles Se pudieron llenar Porque cuando nosotros Abrimos el frasco Pequeño De nuestro presupuesto Se empezó A regar Puedes creerme Que ese es el milagro Que Dios tiene para ti Tú has estado creyendo Que un familiar tuyo Va a creer de Jesús Pero podrías atreverte a creer Que si invitas a dos Ese aceite Se va a multiplicar Podrías creerme Que Dios no quiere Que se salve Uno ni dos Sino cinco Y entre más Tú te atrevas A creer Y entre más Tinajas y jarras Metas en tu habitación Más Vas a ver La multiplicación Del aceite Tu milagro Está esperando Que tú Determines El límite De tu milagro El siguiente milagro Es el milagro De la mujer Que tenía El problema Del flujo De sangre Está en Lucas 8 Y esta historia Y esta historia Y esta historia No la sabemos todos Pero era el tema De una mujer Que tenía Un desorden En su cuerpo Y todo el tiempo Sangraba Pues pasa Y nos cuenta La Biblia Que Jesús Iba caminando Y ella Se atravesó Por la multitud Y ella pensaba Si tan solo Pudiese tocar El borde De su manto Sería sana Y efectivamente Se atrevió Y tocó El borde De su manto Y fue Sana ¿Qué enseñanza Nos tiene Este milagro? Pues Tu milagro Está esperando Que te pares Y que Actúes Moverte Es un acto De fe Esta mujer Pudo haberse quedado Esperando Que Jesús Pasara Delante de ella O ella pudo haber Se quedado Orando Y diciendo Ay ojalá Se me haga el milagrito Porque eso es lo que nos pasa Muchas veces Nos quedamos esperando Que se nos haga el milagrito Pero ella no se quedó esperando Ella dijo Ah Ese Jesús Es tan poderoso Yo voy a asegurarme De conseguir Ese milagro Y se los quiero mostrar Hace un año Me pasó también Que yo quería Aguantar Más de una canción En la alabanza Sin cansarme Porque me pasaba Que entraba la alabanza Y en la segunda Ella era toda Y tenía que llevarme Una botellita de agua Como que el sofoco Era muy fuerte Y teníamos un evento En Exxon Y yo decía Yo tengo que poder aguantar Más de una canción Vamos que vamos ¿Y quieren saber ¿Qué tuve que hacer Para ver el milagro? Imagínense Ejercicio No Qué concepto tan innovador Yo quería ver el milagro De no cansarme En la alabanza Y tenía que Moverme en mi casa ¿Por qué? Porque mi milagro Estaba esperando Que yo Me moviera Tu milagro Está esperando Que tú Te muevas Imagínense que Cristiano Ronaldo Quería que se le hiciera Un milagrito Y es que él quería ser El mejor jugador De fútbol Del mundo Y no me interesa Tu punto de vista Yo no tengo ni idea De quién estoy hablando Tú me puedes mostrar Una foto de él No sé quién es Pero él Es el mejor jugador De fútbol Del mundo De nuevo No me interesa Tu punto de vista Pero nos cuenta El entrenador De Cristiano Ronaldo Que cuando Yo se ríe Tú tampoco sabes De qué estamos hablando Entonces Pasa Que el entrenador Nos cuenta Que a él Le encantaba Hacer algo Cuando llegaba A los entrenamientos Y es que le encantaba Tocar Los carros De los futbolistas Así él sabía Cuál era el jugador Que llevaba La menor Cantidad De tiempo Practicando Y él nos cuenta Que el carro Que siempre estaba Más frío Era el carro De Cristiano Ronaldo No solo nos dice eso Sino que nos dice Que Cristiano Era el último En irse Del entrenamiento Del entrenamiento ¿Por qué me encanta esto? Porque Cristiano Ronaldo Pudo haberse quedado Esperando toda la vida Que se le hiciera El milagrito Ojalá se me haga Pero él no hizo eso Sino que él dijo Yo quiero ser El mejor jugador De fútbol Voy a ir a ensayar Voy a ir a practicar Yo me voy a convertir En eso No voy a esperar Que el milagrito Me llegue Voy a ir A buscar El milagrito ¿Quieres ver el milagrito De tener novio? ¡Cádele! No Qué concepto tan innovador No puede ser ¿Quieres que se te haga El milagrito De tener un trabajo? Pasa la hoja de vida ¡No! Espera, espera ¿Quieres que se te haga El milagrito De que te vaya A alguien en un examen? ¡No puede ser! ¿En serio? ¿En serio? ¡No! Conceptos Tu milagro Está esperando Que te pares Y que Hagas Que actúes ¿Quieres ver tu milagrito? Tu milagrito Te está esperando A ti Hay milagritos Y lo sabemos En la Biblia Donde llega Jesús Y sana al enfermo Pero hay milagros Donde el enfermo Tiene que pararse Y tiene que ir A buscar A Jesús Tu milagro Te está Esperando Y vamos con el último milagro Y es el milagro Del hombre paralítico Y la enseñanza De este milagro Es que Tu milagro Está esperando Que planees Vivir Un milagro Esta historia La vemos en Lucas 5 Y me encanta Porque es la historia De un hombre paralítico Que anhelaba Parar de ser paralítico Y no solo lo anhelaba Él Sino que sus amigos También lo anhelaban Y saben por qué Me encanta esta historia Porque yo me pongo A imaginar Yo quiero Sí Yo me pongo a imaginar Yo quiero ver Como los detalles Y es una historia Que no tiene sentido ¿Por qué? Porque vemos en la Biblia Que está Jesús En una casa Y suben a un hombre Paralítico Al techo Abren un agujero Y descienden Al hombre ¿Por qué esto no tiene sentido? Porque ¿A quién Se le ocurre eso? O sea Uno nunca está como Ya sé Hay que subirlo al techo ¿Y por qué me encanta? Porque los amigos Yo estoy segura Que hicieron Muchos planes Para ver el milagro Yo estoy segura Que ellos planearon No Jesús va a entrar Por esta calle principal Entonces Lo podemos esperar acá Y yo me imagino Que tal vez Llevaron al hombre A la calle Estaban ahí esperando Y no llegó Jesús Entonces no ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues subámoslo a un árbol No Y si se nos cae No es así Que vamos complicados No, no, no Y ellos Empiezan a hacer Este plan detallado Pero no solo Hacen un plan detallado Sino que Practican El plan detallado Y ellos dicen Listo Vamos a la cuenta de tres Tenemos que subirlo Pero lo tenemos que hacer Todos a la cuenta de tres O si no se nos cae Y ya quedamos peores Entonces vamos Uno, dos, tres Lo levantamos Abrimos el agujero Y lo bajamos ¿Pero saben por qué Me encanta esta historia? Porque imagínense Cómo se sintió Jesús Él está en esta casa Y de la nada Le descienden a un hombre Y quedó embalado A él le tocaba Hacer el milagro ¿Por qué? Porque ellos Planearon Vivir Un milagro Tu milagro Está esperando Que tú Planees Vivir Un milagro Y quiero mostrárselos Con otro ejemplo En mi vida Y es que Tomás Y yo tenemos Un listado de lugares Donde queremos viajar Antes de tener hijos Y ahí vamos Superjuiciosos Tachando Nuestro listado de lugares Pero pasaba O nos ha pasado Que algunas personas Dicen Ay no Claro Es que ellos Se van a viajar Con los diezmos Miren Ojalá O sea O hay otras personas Que me dicen Ay no Claro Eso es porque El pastor Les paga las vacaciones Ojalá ¿Saben cómo es mi papá? Mi papá es tacaño ¿Quieren saber Quién paga Las plataformas digitales En esta casa? Yo ¿Quieren saber Quién paga El Spotify De mi papá? Yo Pero pasa Que estas personas Decían Ay no Claro Es porque hacen esto Es porque hacen lo otro Y la verdad Yo antes me afectaba A resto Yo antes decía Uy pero como les demuestro ¿Será que subo mi Excel? ¿Será que hago esto? ¿Será que hago lo otro? Yo no soy así Pero un día Yo entendí Que las personas Que decían Este tipo de frases Eran personas Que toda su vida Esperaban Que se les hiciera El milagrito Pero eran personas Que no planeaban Vivir milagros Y probablemente Las únicas vacaciones Que ellos vivieron Fueron vacaciones Regaladas Y ahí como que Los entendí Pero quisiera contarles Yo como planeo Vivir las vacaciones No para que ustedes Digan Ay esa crisis Si que es psicorrígida Ni para que Ni para que No sé Sino que les quiero contar Como yo planeo Mis vacaciones Porque yo he visto A un Dios De milagros En mis vacaciones Y es que imagínense Que yo hago Bueno pues si Vamos todos juntos A Cancún Como les dije Tomás y yo Tenemos un listado Bien sí corrigido De donde queremos ir Y tenemos lugar uno Lugar dos Lugar tres Bueno todo Pero Yo hago como Como que Tengo mi listado De lugares Y tengo en que momento Del año Son temporada Baja Entonces yo como que Voy planeando Como no Este es el que nos va a salir Más barato Podemos mover esto por aquí Tengo estos días De vacaciones Voy a pedir Esto así Ta 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 Entonces empiezo A hacer mi Tetris Pero después yo hago Un plan detallado De a donde vamos a ir A cada lugar Entonces yo digo Listo Vamos a En la mañana Vamos a ir a este lugar Vamos a movernos En este tipo De transporte público Vamos a ir a estos museos Vamos a hacer esto Tomás la vez pasada Me dijo Ay yo quiero hacer esto Y yo fui toda No Se sale el cronograma No No está en el presupuesto No se puede Yo decido Que vamos a comer Cuanto presupuesto Tenemos todos los días Para comer Hay veces que él dice Quiero limonada No Hoy es día de agua Y hago mi plan detallado Y también empiezo a ahorrar Unos siete meses antes Entonces me pasa que Cuando ustedes me van De vacaciones Yo ya estoy haciendo Mi excel De las próximas vacaciones Ya estoy toda Bueno vamos a hacer esto En este momento Llevamos a la mitad Del ahorro De mis próximas vacaciones Estoy muy emocionada Pero ¿Por qué hago esto? Porque me gusta ir Cambiar mis dólares Tener mi billetico Está ahí en mi sobre Y siempre me pasa Que yo abro mi sobre De los dólares Que están contados Porque yo los cambié Y yo sé en cuánto estaba El dólar En el momento En el cual los cambié Y yo abro mi sobre Y hay más plata Y me pasa que Yo le digo a Tomás Tú me metiste Plata acá ¿Verdad? Él es todo No Y yo sé Fue mi papá Fue mi mamá ¿Quién me metió Más plata acá? ¿Por qué? Porque cuando tú planeas Vivir un milagro Y tú eres así Bien psicorrígido Y subes a tu amigo Por el techo Y abres el techo Y desciendes Al paralítico Por el techo O psicorrígidamente Planeas ¿A dónde vas a almorzar Ese día? Dios no se resiste Y Él Tiene que hacer El milagro Yo creo que tú No te imagines Ese milagro De esa persona Que tú quieres Inversar a la iglesia Si tú haces Un plan detallado Imaginémoslo Lo recojo A las 7 de la mañana Y vamos a ir A la ciclovía Entonces vamos A la ciclovía Oh sí Qué emocionante Vamos a desayunar Y después voy a hacerlo Ir a este culto Pero entonces Para que no haya Tanta fila Voy a calcular Para que llegue A esta hora Vamos a quedar En esa silla Y en esa silla Yo sé Que suena muy bien Entonces tengo que llegar Exactamente a esta hora Tengo que parquear A esta hora Tengo que mover Todo a esta hora Y cuando le esté alabando Voy a echar perfume Para que tenga Una excelente experiencia Al final Le voy a dar un regalo Le voy a comprar la Biblia Para que se sienta Súper sorprendido Y no se sienta planeado ¿Sabes qué va a pasar Cuando tú hagas Un plan así? Dios No se va a resistir Y Él va A tener Que hacer El milagro Tu milagro Si tú planeas Vivir un milagro Vas a vivir Un milagro Pero si tú no planeas Vivir un milagro No vas a vivir Un milagro ¿Por qué? Porque tu milagro Está esperando Que tú planeas Vivir un milagro Quiero invitarles Que se pongan de pie Vamos a orar Señor Jesús Tú sabes Tú sabes cuál fue Ese milagro Que grite al comienzo Tú sabes Señor Cuál es ese Anhelo Ese deseo En mi corazón Tú sabes Señor Que durante mucho tiempo He estado orando Porque quiero ver Un milagro Pero Señor Hoy Yo quiero ser Como esas personas En la Biblia Que se atrevieron A vivir A buscar Un milagro Dios Hoy yo quiero Obedecerte Como obedecieron Esos sirvientes A Jesús Hoy yo quiero Señor Atreverme a creer Que no sólo vas a salvar A una persona En mi casa Sino a todos Hoy Dios Yo quiero renunciar A esos dos sándwiches De pescado Hoy yo quiero Señor Vivir, planear Detallar, soñar Vivir un milagro Porque yo sé Que si yo hago Un plan detallado De cómo quiero Vivir un milagro Tú no te vas A resistir Y vas a hacer Ese milagro Y Señor Hoy yo te entrego Este sueño Y te doy gracias Porque puedo ver milagros Puedo vivir milagros En ti Pero Señor Más que nada Gracias porque El único Que puede hacer Que el agua Se convierta en vino Eres tú El único Que puede multiplicar El aceite Eres tú Gracias Señor Porque el único Que puede hacer Que ese paralítico Camine Eres tú Porque tú eres Más que suficiente Más que suficiente Y lo tenemos Todo en ti Dios Tú eres todo Lo que anhelamos En la vida ¿Qué más puedo perder Si yo tengo Todo en ti ¿Qué más puedo Aferrar Si todo tú Lo das Cristo Mi vida Si les gustó Este video Pueden suscribirse Al canal De El Lugar De su presencia En YouTube De esa manera Gozará De todos Nuestros Beneficios De la hora De la hora De la hora Seguimos